Audiovedabase.com presenta Shri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 7, texto 27 Yagadduvila jiberam, hailaviyanasa, tahadeki panchayaniram, parama olasam Traducción y significado por su divina gracia Acevaktivedanta Swami Prabhupada, Jayashila Prabhupada Cuando los cinco miembros del Panchatatva vieron que el mundo entero estaba inundado de amor por Dios y que la semilla del disfrute material estaba completamente destruida en las entidades vivientes, todos ellos se sintieron sumamente felices. Significado En relación con esto, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice en su Anuvasia que, puesto que las entidades vivientes pertenecen a la potencia marginal del Señor, todas y cada una de ellas tienen una tendencia natural a ser conscientes de Krishna, aunque al mismo tiempo, sin duda, llevan en su interior la semilla del disfrute material. Esta semilla del disfrute material, regada por el curso de la naturaleza material, fructifica hasta ser un árbol de enredos materiales que procuran a la entidad viviente toda clase de disfrute material. Disfrutar de estos recursos materiales implica haberse afligido por las tres miserias materiales. Sin embargo, cuando por las leyes de la naturaleza hay una inundación, las semillas que hay en la tierra se vuelven inactivas. Igualmente, a medida que la inundación de amor por Dios se extiende por todo el mundo, las semillas del disfrute material pierden su potencia. Así que cuanto más se extiende el movimiento para la conciencia de Krishna, más disminuye el deseo de disfrute material. La semilla del disfrute material pierde su potencia como consecuencia natural de la propagación del movimiento para la conciencia de Krishna. En lugar de tener envidia de que la conciencia de Krishna se extienda por todo el mundo, por la gracia de Sri Chaitanya, esas personas envidiosas tendrían que alegrarse, como se indica aquí con las palabras Parama Ulasa, pero, puesto que son Kanishta Adhikaris o Prakritabhaktas, devotos materialistas que no han progresado en el conocimiento espiritual, en lugar de alegrarse tienen envidia y tratan de encontrar defectos en el movimiento para la conciencia de Krishna. Sin embargo, Srimad Prabodananda Saraswati dice en su Chaitanya Chandramrita que, bajo la influencia del movimiento para la conciencia de Krishna de Sri Chaitanya, los materialistas ya no quieren hablar de sus esposas e hijos. Los eruditos supuestamente doctos abandonan sus tediosos estudios de las escrituras védicas, los yoguis abandonan sus nada prácticos ejercicios de yoga místico, los ascetas abandonan sus austeridades de penitencia, y los sannyasis abandonan el estudio de la filosofía Sankhya. De este modo, todos ellos se ven atraídos por la práctica del Bhakti Yoga de Sri Chaitanya, y no pueden disfrutar un sabor superior al de la conciencia de Krishna.